Vamos a saludar con nuestro primer invitado, mi estimada Carlita, darle la bienvenida. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Ronnie Aleaga, él es asambleísta de UNES. Ingeniero, gracias por aceptar esta invitación una vez más aquí en Los Especialistas. Estimada Carla, muy muy buenos días, Jaime, muy buenos días, y un saludo a todos los hermanos ecuatorianos que están pendientes de la transmisión. Entremos en materia, denuncias van, denuncias vienen, esta no es la primera denuncia, usted sabe que ya hay bastantes denuncias en contra del gobierno, de sus funcionarios, y bueno, pues de las acciones que está tomando, pero ¿qué pasó con el ministro de Energía? Se ha puesto de acuerdo la bancada, y bueno, ¿van a iniciar un juicio político contra él? Estimada Carla, más allá del juicio político, yo creo que es importante que en este momento las autoridades apliquen el principio de celeridad y de oportunidad. Es claro y evidente que hay muchas cosas raras alrededor de la gestión del ministro Javier Vera, que más allá del control político, en el cual evidentemente nosotros nos vamos a sumar, porque ya han sido pedidos no solamente de la legisladora Viviana Veloz, de Sofía Espin, sino de otras voces dentro de la asamblea, de iniciar el proceso de juicio político, más sin embargo, creo que da cabida a ciertos personajes que permitieron que la corrupción dentro del ministerio de hidrocarburos se siga dando, ¿no? Y me refiero a la comisión de fiscalización y control político, que hace tiempo tenía conocimiento de estas presuntas acciones, y decidieron hacer dormir el sueño de los gustos de este proceso, contra el ministro Javier Vera, que fue retomado acertadamente por la comisión de participación ciudadana, transparencia, que preside el legislador Ferdinand Álvarez, en el cual pudimos hacer varias comparecencias, no solamente por el presunto venta de cargos, no solamente por el carnet de discapacidad, sino también por el por la construcción del proyecto fotovoltaico en el arrojo, ¿no? Que realmente es un despropósito y que no tiene sustento técnico, pero son varias de las acciones que se realizaron, y además, desde la comparecencia de este día martes, es donde desencadenan en las acciones que son de conocimiento público, que se realizaron el día de ayer, de allanamientos en las viviendas de Quito y Guayaquil, y en el despacho del ministro Javier Vera, así como de personas cercanas a él, que están y estarían involucrados en estos presuntos casos de corrupción. Asambleístas, sí, denuncias van, denuncias vienen, ustedes lo denuncian, buscan las pruebas, presentan, pero bueno, ¿cómo le pedimos respuesta y celeridad a Fiscalía? Si resulta que de repente no pasa nada, de repente se olvidaron, de repente no se encontró nada, o de repente nadie dice nada, y esto durmió en el sueño profundo, entonces, ¿cómo llegamos a esa justicia verdadera? ¿Cómo llegamos a condenar a esos corruptos si aparentemente, lo voy a decir así, aparentemente Fiscalía no está del lado del pueblo, más allá de que tengan su procedimiento, que hay que respetar los tiempos, ¿qué hacemos? ¿Qué hacer? Bueno, mire, es reconocimiento público también que yo he tenido muchos reparos sobre la gestión que ha realizado la Fiscalía General del Estado, pero creo que en este caso han realizado acciones que van dentro del marco del debido proceso, que están dentro del respeto a las investigaciones, que van dentro de una línea que se ha venido advirtiendo no solamente por parte de la Asamblea Nacional, sino en medios de comunicación sobre los presuntos casos de corrupción que se han desarrollado en este ministerio, pero más allá de eso, nosotros como ciudadanos somos los llamados a levantar nuestra voz y exigir a las autoridades que al final del día están ahí para cumplir un mandato constitucional y legal, ¿no? que yo les pueda decir de qué manera garantizamos que haga la Fiscalía General del Estado su trabajo, yo cómo lo puedo hacer, yo soy legislador, yo no puedo hacer injerencia en otra institución, pero tenemos claridad de que en este momento con las investigaciones que se están llevando adelante, yo creo que pueden encontrar elementos contundentes que quizás probarían que estos presuntos casos de corrupción han sido parte de un entramaje mucho más grande, porque otro de los temas que yo quería mencionar, que más allá del caso del señor Javier Vera, hay muchos casos de corrupción que trata de ocultar el gobierno nacional, en una entrevista 3 de octubre, el presidente Guillermo Lazo mencionaba y decía en su gobierno no habían descubierto ningún caso de corrupción, yo proyecté un video en la Comisión de Transparencia el día martes, en el cual hablé de 10 casos de corrupción, se los quiero mencionar para que el pueblo ecuatoriano los tenga presentes, la venta de puestos en el Ministerio de Agricultura, la compra de conciencias a los asambleistas de Pachacuti por la votación de la reforma tributaria, que luego quiso retirar la denuncia el presidente de la república, pero la fiscalía continuó con el proceso, la manipulación de la justicia, donde hay audios de vocales del Consejo Nacional de la Judicatura tratando de incidir sobre jueces, en el caso de la señora Guadalupe Llori, expresidenta de la Asamblea Nacional, caso Danubio, durmiendo el sueño de los gustos en la Comisión de Fiscalización, la corrupción en Petroecuador, cuando el señor Ítalo Sedeño mencionaba que hasta la esposa sin injerencia en la designación de puestos, los casos de los asesores adhonoren, en la corrupción en Petro Ecuador, por la venta de puestos a través del ministro Javier Vera, el tema del uso de un carnet de discapacidad para evitar pagar las canillas de luz por parte del señor Javier Vera, la designación del Procurador General del Estado, que tiene vinculación directa con el Banco Guayaquil, la crisis carcelaria, y recientemente desaparición de cincuenta y cinco mil sacos de arroz de la Unidad Nacional de Almacenamiento, la desaparición de doscientas veintiocho toneladas de la provincia de Inbabura, que contenían oro, y que eran pertenecientes al Ministerio de Hidrocarburos y Minas, donde el ministro es Javier Vera, que está siendo investigado en este momento por la Fiscalía General del Estado. Imagínense, una docena de casos durmiendo el sueño de los gustos. El día martes solicité a través de la Comisión de Transparencia que se realice un pedido formal al Consejo de Administración Legislativa para que estos casos, muchos de ellos en la Comisión de Fiscalización, sean remitidos a la Comisión de Transparencia y poder hacer una fiscalización efectiva. No podemos tolerar que una Comisión de Fiscalización a la Carta, dirigida por el odio, por la la revancha, el rencor, esté direccionando el trabajo de una comisión tan importante a satisfacer su venganza personal y no hacer un trabajo objetivo, que es lo que necesita el pueblo ecuatoriano. Justamente eso comentábamos con Carla, ¿no? La Comisión de Fiscalización parece ser que tiene una agenda propia, que solamente investiga ciertos casos que les conviene, ¿no? El caso de del Ministerio de Energía y Minas, casi poco se ha escuchado al presidente de la Comisión. Hay otro caso, el caso de la Ministra de Salud también, yo no sé si también está dentro de la lista de los actos de corrupción que se han dado dentro de este gobierno, donde han comprado medicina. La compra de medicina cautada me habla. Sí, sí, exacto. Así es. Y tenía entendido yo que ella estaba todavía como asesora dentro del del gobierno, en la parte de salud. Imagínense, eh, acusaban tanto a gobierno de la revolución ciudadana, y decían los casos de corrupción, campeantes y galopantes, la gran parte de aquellos, eh, respondiendo a una persecución política, y hoy, con estos casos de corrupción, evidentes, de escándalo, no dicen absolutamente nada. ¿Qué pasa con esa Secretaría Anticorrupción? Le pregunto si han hecho un pronunciamiento sobre esto que yo he mencionado, imagínense, una docena de casos recientes, dentro de estos diecisiete meses de desgobierno, porque aquí no hay gobierno, de desgobierno, no han dado ninguna solución al pueblo ecuatoriano, y la llamada a ejercer un control político, político, la Comisión de Fiscalización, maneja su propia agenda. Como usted, eh, lo mencionaba, estimado Jaime, ellos parece ser que viven en otra realidad, y ellos viven en la realidad del odio, la revancha, la venganza, y en todo caso, no les permite hacer correctamente su trabajo. Una persona que se dedica a mentir, que se dedica a difamar, a calumniar, y a proteger al gobierno, palabras del presidente de la Comisión de Fiscalización, que ahora último estaba jugando al Yoyo, que se va, que regresa, que se va, que regresa, que no, que ya el pueblo me pidió que me quede, que el presidente de la república me llamó a decirme que me respalde y que me quede. Usted sabe lo grave de esas declaraciones. El presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político nos dice públicamente que el presidente lo llama a decirse que se quede. La comisión que la llamaba a fiscalizar el ejecutivo. O sea, estamos, estamos, eh, eh, lamentablemente pidiendo un retroceso, un retroceso en materia legislativa, en en la aplicación de políticas públicas, y todo esto solapado desde el ejecutivo, y lamentablemente, el pueblo ecuatoriano es el que paga las consecuencias. Correcto, estamos dialogando con el asambleísta Ronnie Aleaga, asambleísta de UNES. Eh, asambleísta, eh, me gustaría tocar con usted también el tema de la consulta popular. Eh, ayer justamente el la corte constitucional, pues, dio paso para que entre a otra instancia, ya la la pregunta seis que la dividieron en dos. ¿Cómo ve usted esto de la consulta, Ronnie? Porque al parecer con con esa comisión que se quiere que se quiere poner, casi que el gobierno va a designar a las autoridades de control, por lo que estábamos analizando hace un momento nosotros. Oiga, regresa el tongo y el reparto, ¿no? Que ya lo tienen y lo quieren seguir manteniendo. El tongo y el reparto de las autoridades de control. Mire, estimado Jaime, yo creo que este va a ser uno de los primeros reveses políticos que va a recibir el gobierno. El pueblo ecuatoriano le va a rechazar, le va a decir que no a esa consulta, evidentemente tratan de poner preguntas de relleno como hicieron en el dos mil dieciocho a la consulta mañosa. Nosotros lo advertimos al pueblo ecuatoriano, era darle un cheque en blanco, darle todos esos poderes al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio, el trujillato, y mire cómo estamos hoy, desinstitucionalizados, por descorreizar, entre comillas, al país, terminaron destruyendo la patria, y eso no se puede permitir. El pueblo ecuatoriano es muy sabio, tiene memoria, y se da cuenta, lo mismo que hizo Moreno, lo está haciendo Lazo, consulta popular, consulta popular porque sabe que no tienen la capacidad política para generar bienestar en el pueblo ecuatoriano y quieren seguir manejando el poder a su antojo, y no podemos permitirlo. El pueblo ecuatoriano lo va a rechazar contundentemente en las urnas, tratan de meter, como dije, temas de relleno, al decir, parte de la campaña de desprestigio de la Asamblea Nacional, es decir, no, es que tienen que haber menos asambleístas para que haya menos corrupción, entonces deberían haber menos ministros para que haya menos corrupción, estamos hablando de uno allanado el día de ayer, y de otros también vinculados en presuntos casos de corrupción. En todo caso, siempre se ve combatir la corrupción, venga de donde venga, pero aquí no es la solución, resta la representación democrática al pueblo ecuatoriano, aquí la solución es ejecutar una agenda con verdaderos objetivos nacionales que busque el desarrollo integral de la población, resolver los problemas tan graves que estamos viviendo en este momento, como temas de seguridad, trabajo, salud, y educación, eso es lo que necesita el pueblo ecuatoriano, qué resolución nos dan en este momento para que nosotros nos sintamos, sintamos que estamos protegidos, que estamos tranquilos. Le voy a comentar algo, hace dos semanas tuvimos una reunión en la gobernación de la provincia de Guayas, convocada por el presidente de la comisión de transparencia, el legislador Ferdinand Álvarez, el gobernador ni siquiera le asistieron los representantes del del consejo de seguridad, ni siquiera asistieron, creo que dos instituciones de como de quince, dos. ¿Niciendo parte del gobierno? Sí, imagínense, ni siquiera tienen esa preocupación por lo que ocurre en el país. Nos salieron con cifras astronómicas que supuestamente en un mes habían realizado en la provincia de Guayas más de treinta mil operativos, estimados Jaime, treinta mil operativos, daban un cálculo promedio más de mil operativos diarios. Imagínense la cantidad de operativos diarios, daban como a cincuenta y dos operativos por hora, por hora. Yo, yo recorro la ciudad cuando estoy aquí durante los días que no estoy en la ciudad de Quito, y me imagino de igual manera lo hace usted, y yo no creo que usted se tope con cincuenta y dos operativos en una hora, si va de norte a sur, de sur a norte, de este oeste. ¿Cómo es que hay delincuentes con armas en la calle? Pues si tanto operativo hace... Otra de las cosas que yo le decía al gobernador, es de conocimiento público dónde son las zonas más críticas, dónde son las zonas más críticas, yo sorpresa y no hacen en los operativos, pero vemos que el ciudadano común, el ciudadano a pie saliendo de un concierto, de una actividad lúdica, los patean, los empujan y le hacen un cinturón de cosas, más allá de que yo no tengo nada en contra de la Policía Nacional, siempre es para el lado del trabajo de las fuerzas del orden, yo creo que falta un poquito más de de orientación en la estrategia de combate a la delincuencia, y era algo que yo le mencionaba al gobernador, en fin, al final del día, imagínense, nosotros realizamos esa sesión en la provincia del Guayas, en la gobernación, porque el gobernador no asistió a una convocatoria de la comisión, es decir, no quiso ir a la asamblea, la asamblea vino a territorio porque fue pedido de los legisladores de la provincia de Guayas preocupados por la situación que se vive aquí en nuestra provincia y sobre todo en la ciudad de Guayaquil, más allá de las diferencias ideológicas que tenemos como miembros de distintas bancadas, pues nos unimos para tratar de desarrollar, lamentablemente, como siempre, la bancada de gobierno tratando de escudarse, tratando de decir que nosotros veíamos solo lo malo, pero imagínense cómo no expresarnos si vivimos en esta ciudad donde en cada esquina roban, matan y cometen cualquier acto delincuencial sin que la policía, que en este momento sabemos está desarmada, sin los recursos necesarios, sin el personal requerido, puede hacer nada. Entonces, lamentablemente hay que buscar soluciones, pero si siguen rehusándose a ver la realidad, no vamos a poder revertirla. Estamos dialogando con el asambleísta Ronnie Aliaga. Carla Aro tiene más inquietudes. Ingeniero, pasemos un poco a la consulta popular y a esta pregunta tan álgida que tiene sobre el Consejo de Participación Ciudadana, ¿no? Ya reformuló, por así decirlo, la pregunta, el gobierno y ahora plantea una nueva forma para elegir a los consejeros, ¿no? Pero bueno, esta es de manera diferente, ya no es a través del voto ciudadano, del voto popular, sino pues de una comisión, de nombrar y que luego pues sea elegida por la asamblea. ¿Está usted de acuerdo con esto o usted piensa que también va a ver metida de mano el gobierno en la elección de los posibles consejeros? Dos temas. Volvemos al país del pasado, ¿no? Al Ecuador de los noventa, donde el hombre del maletín circulaba en el congreso en ese momento, compraba conciencias y designaban autoridades que tenían los recursos para comprar esas conciencias. Segundo elemento. Bajo esta consulta popular, la reducción de asambleístas y el método de asignación de escaños, el método de Wester que se utiliza en este momento, ¿sabe cuántos escaños le tocaría al gobierno nacional del presidente Guillermo Lazo yéndonos con la última votación que sacó? Cero. Ningún legislador. Imagínense, es que realmente no tienen conciencia política de lo que están haciendo por el hambre de poder desmedir. Pero en todo caso, si quieren cambiar y modificar la estructura del Estado al quitarle esas competencias que tienen por constitución, el Consejo de Participación Ciudadana, Control Social, pues vamos a una constituyente. ¿Qué les parece? Vamos a una constituyente. Veremos a quién premio castiga en las urnas del pueblo ecuatoriano. Ya el presidente Guillermo Lazo ha demostrado que no tiene la capacidad para dirigir el país, que tiene un pésimo equipo político, que las carteras de Estado están manejadas por personas cuestionadas, y no los digo yo, son las acciones que ha iniciado la Fiscalía General del Estado, no solamente contra una cartera de Estado, sino contra varias. Y en todo caso, al final, como siempre menciono, lamentablemente los platos rotos los paga el pueblo ecuatoriano. Pero a mi criterio, lo que se debe hacer aquí es convocar a una constituyente, por favor, yo creo que hay que ser honesto con el país, saber hasta dónde nos dan nuestras capacidades, ver cómo están desangrando la patria día a día. El día de hoy, veía una noticia de terror, tres niños, tres niños habían sido detenidos en una escuela fiscal cortando armas, cortando armas, y en otra escuela fiscal, un joven de 15 años atacó a su maestra con un cuchillo. Es de terror. El país se le salió de las manos. La delincuencia se ha tomado y se ha apoderado de la patria. Y eso no se puede permitir, no se puede tolerar. Si no se tiene la capacidad, como se decía, tenerla, porque persiguieron la banda presidencial más de 11 años siendo candidato del señor Guillermo Lazo. Y llegó al poder mintiendo, diciendo que podía en 100 minutos cambiar la historia del país. Llevamos 17 meses y estamos viviendo los peores momentos de la historia. Si el gobierno de Moreno fue pésimo, este le ganó. Ya no sé cuál es el peor gobierno de la historia, pero este aún no termina y mire cómo estamos viviendo en este momento. Ronnie, bueno, la consulta popular no beneficia a UNES y creo yo, creería yo, que tampoco beneficia a a los otros partidos políticos, ¿no? Pero bueno, al presidente no le interesa eso porque a él no le interesan las encuestas, ¿no? Parece que lo que quiere es cumplir su objetivo, terminar sus cuatro años y probablemente se irá a su casa, ¿no? Con la satisfacción de él, no de nadie más. Disculpe, disculpe que le haga también una puntualización que es muy importante. Más allá de que ellos ni siquiera analizan las encuestas, ni siquiera saben que el pueblo ecuatoriano los rechaza mayoritariamente, ¿no? Tiene un 82% de rechazo y subiendo, ¿no? 82% de rechazo a la población. Usted sabe que vamos a gastar más de 60 millones de dólares en, se va a gastar en la consulta popular. ¿No le parece que esos 60 millones de dólares son muy necesarios en este momento para el tema de seguridad, para el tema de salud, que están desabastecidos en el sistema de salud pública, para el tema de educación, no hemos visto las manifestaciones de nuestros jóvenes que por más que salgan el... Desnutrición infantil que habla el gobierno. Disculpe. Desnutrición infantil que habla el gobierno. Desnutrición infantil y tantas problemáticas más que tenemos, la falta de acceso a los créditos, la falta de acceso al empleo, 60 millones de dólares, pero ¿sabe qué? No le interesa, estimada Carla, estimado Jaime, sabe que la ejecución presupuestaria en este momento, el gobierno nacional, no llega ni al 60%. Y sin embargo, el Fondo Monetario Internacional felicita al Ecuador por tener las más altas reservas históricas fuera del país. Yo le hago una reflexión sencilla. ¿A qué costo? A lo que nos está viendo en este momento. Lo que hace el Ecuador es como que en mi casa, en mi casa, teniendo la refrigeradora vacía, mi hijo sin estudiar, mi esposa sin alimentación, sin alimentación y enferma, yo tenga la cuenta del banco llena de dinero. ¿De qué sirve? No nos sirve nada. Es lo que está haciendo el gobierno nacional. Tiene las cuentas afuera, llena de recursos, cuando los recursos se necesitan aquí en el país para resolver todo. Muy bien. Sin priorizar la necesidad, sin priorizar la necesidad, sin duda, del ecuatoriano, este ingeniero Ronnie. Bueno, quiero entrar en materia de seguridad y qué está haciendo la asamblea. Porque usted decía, ¿no? Estoy asombrado, estoy asustado, todos los días vemos una noticia nueva, una noticia diferente. Pero si no vemos respuesta de la asamblea, del gobierno, tampoco vemos presión de la asamblea. Bueno, el tema de la de la seguridad. Nosotros, a través de las leyes, recordemos que se hizo una presión mediática y comunicacional para la aprobación de la ley del uso legítimo de la fuerza. Y dijeron que con eso se iba a resolver el problema de inseguridad. ¿Lo recuerdan? Pues no ha solucionado absolutamente nada. Y nosotros apoyamos con los aportes que hizo la asamblea nacional de las distintas bancadas, con el apoyo en la votación, sabiendo que se cumplen objetivos nacionales a través de una propuesta de ley que le daba y empoderaba más a las fuerzas policiales, a las fuerzas del orden, para la protección del ciudadano, más sin embargo, eso no ha determinado en un resultado positivo. Ahora, dentro de las mesas de seguridad, porque hay una mesa amplia de seguridad, se están tratando temas importantes también como el porte del arma, porte de armas para los ciudadanos ecuatorianos para que también estén armados. Mire, yo soy creyente de que la violencia genera más violencia, pero yo respeto los criterios de todas y de todos, pero al final del día, aquí es la falta de ejecución por parte del ejecutivo. Ustedes no me dejarán mentir por el que recorremos, es solamente de recorrer nuestra ciudad. Vemos UPCs que están deteriorados, vemos patrulleros que están abandonados, vemos carros de policías en videos que tienen que ser empujados por los mismos policías porque no reciben mantenimiento, policías que no tienen indumentaria necesaria, que tienen chalecos activados, que ya están vetustos, que ya no sirven para nada, que no les dan preparación, que no les dan capacitación. Entonces, realmente la desinstitucionalización del sistema de seguridad es responsabilidad del gobierno, por más trabajo que hagamos desde la Asamblea Nacional, si no se lo implementa, no sirve de nada, y ahí es donde nos hemos unido, vuelvo a insistir, más allá de las diferencias políticas que tenemos, estamos unidos por objetivos nacionales y sobre todo por el bienestar del pueblo ecuatoriano, pero tiene que venir la ejecución por parte del gobierno nacional. Asambleísta, usted fue uno de los proponentes de la ley de juventudes, usted abanderó este proyecto que ya es ley, me gustaría conocer en qué se basa esa nueva ley de juventudes que fue aprobada el 25 de octubre. Estimado Jaime, una lucha de nuestros queridos jóvenes, iniciamos en el año 2017 con los conversatorios ciudadanos que recogían aportes para el plan de gobierno y una de las primeras iniciativas, mejor dicho, la primera iniciativa que presenté, asumiendo como legislador principal en el periodo pasado fue la ley de juventudes. Nos hemos demorado, lamentablemente, por estas unas políticas, cinco años en aprobar este proyecto de ley, quitaron muchas cosas interesantes, sabemos que han anunciado un veto a la ley de juventudes, aunque obtuvimos 117 votos, fue por unanimidad de los presentes. Sabemos que el presidente Guillermo Lazo tiene pensado vetar la ley de juventudes. Hay muchos temas interesantes, como el tema de que exijan... ¿Disculpen? ¿Por qué quiere vetarla? Ya vendrán los argumentos, pero según ellos, esta ley no beneficia a los jóvenes, cuando lo que hemos emplasmado en esta ley han sido los aportes que hemos recogido desde el territorio, con los jóvenes conversando. Y les cuento una anécdota entre esta ley de juventudes. Imagínense, era tan amplio el debate y se recogían todos los aportes, que en el primer debate, que fue un año atrás, se incluyeron temas muy polémicos, pedidos por los grupos juveniles. Uno de aquellos era el tema de la interrupción del embarazo, que en primer debate fue rechazado porque luego se trató en un tema de un proyecto de ley que era específicamente sobre ese caso, ¿No? Y que sabemos que hubo pronunciamientos de la Corte Constitucional y todo. Pero para que se vea la capacidad que se le dio a los jóvenes y el empoderamiento para que puedan plantear hasta estos temas que son muy polémicos y que fueron acogidos por la Comisión y que fueron planteados dentro del Pleno de la Asamblea Nacional y que se debatió. Hay temas interesantes como los incentivos laborales, ¿No? Cuando contratan a un joven ya no se le va a exigir la experiencia laboral, hay incentivos para las empresas privadas o con el tema del aporte patronal en el IES para contratar a los jóvenes, se exige que dentro de la nómina al menos el 10% de estas contrataciones sean de jóvenes, ¿No? El rango etario entre 18 y 29 años, no para el tema laboral, pero el tema rango jóvenes es de los 16 hasta los 29 años y y se quedaron muchos temas muy importantes que creo que tienen que ser incluidos a futuro con el debate. Recordemos que esta ley se demoró casi cinco años en salir, las nuevas demandas ciudadanas de nuestros jóvenes exigen más y más y más. Hubo un tema que que si nos quedamos con ese sin sabor de no poder conseguir que eran las tarifas preferenciales para los jóvenes, pero a través de la ley, no como ordenanza, como actualmente se lo hace, porque los jóvenes merecen este tipo de incentivos, ¿No? También el tema de poder acceder a líneas de crédito en la banca pública y privada, directo, un crédito para jóvenes, también no fue aprobado, no fue incluido, sabemos que estamos ante un gobierno de banqueros, no permitieron tampoco que se incluya eso, pero era muy importante. Con lo que tenemos en este momento, los siete transversales, la salud, la educación y tecnología, tenemos el deporte, el arte y la cultura, tenemos el trabajo y la empleabilidad, tenemos la participación y liderazgo, y también tenemos el medio ambiente y la protección de los derechos como ejes transversales para que los jóvenes puedan desarrollarse integralmente. Nos faltaría tiempo para seguir hablando del tema de los jóvenes, que como ellos mismos dijeron, son su palabra, no son el futuro, son el presente y futuro de la patria, y ellos están ansiosos de tomar esa bandera de lucha, lo dijeron en el pleno de la Asamblea Nacional este día, Martín, en Comisión General, ellos están ansiosos por tomar la batuta, y que así sea, ellos veían el pleno de la Asamblea Nacional y decía que estaban personas muy pasaditas de edad, y decían que ellos tenían la capacidad para asumir ese rol de legisladores también, y a mí me daría muchísimo gusto que en las organizaciones políticas no sea solamente por cumplir un mandato de ley y por quedar bien con el electorado, sino que realmente se empodere a los jóvenes y se les dé esas responsabilidades, y lo digo como un joven, ya no ahorita ya no joven, pero como un joven agradecido con su organización política en su momento por haber dado las oportunidades de poder prepararme, de poder participar, de poder formarme como político y poder defender un sector social del cual yo provengo. Asambleísta, lamentablemente el tiempo se nos agotó a usted también, creo, porque tiene reuniones, queremos agradecerle por haber estado aquí en los especialistas de Ecuador en directo. Muchísimas gracias a usted, estimado Jaime, a Carla también, muchísimas gracias por el espacio, un saludo a todos los hermanos ecuatorianos, y a no perder la esperanza, se vienen días mejores, tenemos que estar en pie de lucha. Muchísimas gracias. Gracias a la asambleísta Ronnie Aleaga de UNES, aquí en Los Especialistas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!